¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Plutonio Extremo! ¡Vamos a jugar Star Revenge Redawn! En el episodio anterior hicimos todas las estrellas del mundo 9, Oriental Volcanic Skies. Y bueno, en este episodio vamos por este caminito para encontrarnos con esta tubería que nos va a llevar a nuestro siguiente mundo, el mundo 10. Así que, Mario, entra por favor. ¡Con estilo! Y bueno, bienvenidos al mundo número 10, Ink Harbor. Sí, afortunadamente no es Chokya Harbor, pero bueno. Y la primera serie se llama Construction in the Water. Ok, si me quedé callado para que pudieran apreciar esta pequeña introducción de la música de este nivel. Sí, este mundo no me gusta para nada. Lo único bueno para mí que tiene este mundo es la música, pero ya en fuera todo es caca. Empezando por esa bola de fuego que casi me tira al agua, pero bueno. Ok, sí. Tengo varias razones por las cuales odio este nivel. Bueno, empezando por uno. ¡Esta es la toma 3 de intentar grabar esto! ¡Y aquí está la estrella! Sí, así es. Este es mi tercer intento de hacer este nivel. En el primer intento me perdí en una estrella y ya no pude continuar porque realmente ya me cansé y lo dejé. Segundo intento que lo grabé recién empezando esto, bueno. Acabé de grabar justo antes de empezar esta nueva grabación. Se estropeó mi programa. Así es. Empezó a desincronizar audio con video. Y... ¿Sabes qué? Plutón Extremo, tienes que volver a hacer este nivel. Ajá. Y... Al final estamos en esta toma que la toma 3, pero bueno. Segunda estrella. Path of the Hidden Boxes. Otra cosa que no me gusta... Es que... A pesar de que todavía me... A ver, Plutón Extremo. Habla bien, por favor. Ok, como les decía. A pesar de que ya he estado haciendo este nivel más de una vez. Todavía no termino de aprendérmelo a su 100%. O sea, todavía estoy seguro de que habrá ocasiones en las que me pierda. Y bueno, lo otro que no me gusta... Es que bueno... Llegas... Uy, llegaste. Wow, no me lo creo. Ok, otra cosa es que... A diferencia de Sepia Abandon the Temple, que era el nivel de la Vanish Cap. Ese nivel... Lo 10 nada más por la última estrella que tenía que conseguir. Que era la... La estrella que estaba como en una reja. Y que tenías que usar la Vanish Cap y correr y correr. Porque... El tiempo se te va rápidamente. Aquí siento que todas las estrellas... Son demasiado truculentas. Bueno... Tal vez no todas las... O sea... La primera estrella no lo fue. Pero esta, por ejemplo... Esta ha sido un poco truculenta. De hecho, tuve suerte de haberla... De haber llegado a la parte de arriba de los bloques antes de que desaparecieran. Y de hecho, la tercera estrella... Porque de eso sí... Estoy seguro de eso sí me acuerdo. La tercera estrella... Ajá. In the middle of the third world. Ay, mi voz. Listo, ok. Ay, como que se me había atorado algo en la garganta. Un poco de... No lo sé. Es que acabo de tomarme un jugo de naranja. Entonces creo que... Creo que parte del jugo de naranja todavía... No se me había... No se había digerido, pero bueno. Ok. Esta es la estrella por la que dejé de... Dejé la primera grabación. Porque me pasé... No sé cuánto tiempo... No sé... Sí, no sé cuánto tiempo me pasé... Buscando el camino para la estrella. Ay. O sea... Estuve recorriendo todo el nivel como un huevón. Definitivamente. Todo el maldito nivel. Y no la conseguía. ¿Por qué no llegaste, Mario? Ay. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Necesito monedas. Necesito monedas. Gracias. Sí, prefiero tener aquí la vida llena. Y... Ah, cierto. Otra cosa que no he hablado. De la... De la tinta. De la tinta. Bueno. Por algo este nivel se llama Ink Harbor. O sea, muelle de tinta. Pero... Lo de la tinta creo que hay un letrero que te explica eso al puro principio. Entonces, después de conseguir esta estrella leemos este letrero para que... Para que puedan ver de qué trata la tinta. A menos que... La tinta me haga algo inesperado. Pero bueno. Dudo mucho que eso pase. Ok. A ver. Con mucho cuidado. Ah, sí. Bueno. De una vez. Spoilers. La tinta roja es mala. Y la púrpura también. Y de hecho... Aquí está... Cuidado, cuidado. Aquí está la estrella. Wow. Sí. El camino no era tan largo. Pero aún así no encontraba ninguna ruta. De hecho... Hasta... Hasta... Me fui por... El lado contrario. Para... Finalmente encontrarme con... Nada. No te duerma, huevonazo. Ya estoy otra vez aquí. Eh, perdón. Es que... En serio que... Tenía la garganta un poco atragantada, pero no. Estrella 9.4. Lost Twitch of the Gate. Y aquí está el señor letrero. Señor letrero, ven conmigo. Gracias. Bienvenido a esta zona de... Una guerra... Eh... Colorida. O a... Todo color. O algo así. Algunos de tus amigos pintaron tinta azul. En el piso. Mientras que los enemigos pintaron tinta roja y púrpura. Ten cuidado con la púrpura. Te matará. Mientras que la roja. Para que te quemes el potito. Un poco. Sí. Énfasis en el un poquito. Y me pone una carita de... Una carita de viejo desnutrido. Ok. Ok. Perdón por ese corte tan repentino. Ay. En serio que me está pasando lo que... Hace tiempo que no me pasaba lo de la desincronización. Pero bueno. Ok. Ay. Vamos a por ese Twitch entonces. Ok. Y esa es la tercera vez que repito esto. Pero... Ah. El estar grabando... Este episodio. Después de haber... Grabado... Este mismo episodio. Pero... Con la grabación desechada. Tiene su ventaja. Porque ahí me odiendo un poquito más. Tengo un poquito. A pesar de que todavía no me acostumbro a ese nivel. No me lo aprendo todavía a su 100% lamentablemente. Pero bueno. Ok. ¿Puedes llegar por favor? Gracias. Ok. Gracias. Ay. Sí. En serio. Hace tiempo que no me pasa lo de la desincronización. Pero bueno. Ok. Y listo. Ahí está el Twitch activado. Ahora. ¿Qué activamos con ese Twitch? Lucky tú. Lucky tú. Puedes por favor cooperar. Gracias. ¿Qué activamos con ese Twitch? Descúbranlo. En un momento. Ok. Ahora. Tengo que ver cómo hago para los cortes. Ahorita. Como. Eran. Estrellas. Que. Sinceramente. No tomaban casi nada de tiempo. Y también. Estrellas que. Realmente. Desde que empezábamos. Íbamos por caminos diferentes. Creo que. Creo que no era necesario hacer los cortes. De hecho. De hecho. No era muy. Recomendable para mí. Porque. Si no. Creo que. No. Espera. No es por ahí. Porque si no. Creo que. La gente. Se hubiera perdido. O no sé. Pero bueno. Si tengo que ver cómo hago eso. En el. En la grabación anterior. Hice cortes nada más en la estrellada de las monedas rojas. Según yo recuerdo. Porque. Era como un. Era. Porque tenía que estar buscando. Buscando. Y buscando. Y buscando. Y buscando. Porque ni siquiera yo sabía dónde estaban las estrellas. Pero bueno. Ahora que sé dónde están las estrellas. Creo que debería empezar a pensar un poco. Un poco más cómo voy a manejar esto. Pero bueno. Ok. Ahora salta por acá. No. Adiós. Hace el wall kick. Bueno. Lucky tú. Puedes. Puedes por favor. Bueno. Al menos llegué. Eso es lo importante. Ok. Ahora. Slifester acá. Y. Solto. Bien. Ok. Mal. Lucky tú. Por favor. Deja de estarme. Deja de estarme filmando una pared. Que las paredes no son lo que. Lo que protagonizan el juego. Dios. Bueno. Cuatro estrellas conseguidas. Ahora vamos a por la quinta. Que se llama. Up and down to the west end. Ay. Esta estrella. Esta estrella. Siento que es la estrella más lejana de todo el nivel. De nuevo les digo. La más lejana. Ay. Recuerdan. Que les dije que en. Una primera grabación. En la estrella del. Tough War. Si. No sé qué significa Tough War. Debería. Debería buscarlo. Eh. Debería buscarlo. Aunque. Bueno. Tendría que ver primero. Tendría que estar viendo primero el cronómetro. Para ver si. Eh. No se me malogra. Otra vez. Porque en serio. No sé por qué me. No sé por qué. No sé por qué está pasando esto de nuevo. Y eso que hace tiempo que no volvió a pasar. Pero bueno. Ok. Tough War. No sé por qué. No sé por qué. Rockers. You. Tendrán. 20 years. Ok. O sea. Básicamente es una guerra. Por. Eh. Por terrenos o algo así. O sea. Luchar por. por quedarse con un territorio básicamente ok realmente no encuentro ningún sentido a la compra porque se llama de estrella si en el medio de apetar jugar o tal vez cuando se peste o tal vez de aquí más bien todo bueno signifique el campo el campo de batalla puede ser quién sabe o sea sea inglés pero no tanto sea no soy nivel gringo aunque desearía hacerlo pero bueno aunque vámonos para acá y así espera esto no lo dijo si hay que llevamos a plutenio extremo te distrajiste con lo de estar jugar o que ahora sí a la idea que iba Dave cuando estaba haciendo esa estrella en la primera toma en carro de mesia y cuando estaba haciendo esta estrella la de top la de top 4 en la primera toma me fui por este camino así es me fui por acá de hecho aquí es donde estaba y aquí es donde me la pasé buscando y buscando buscando porque según yo aquí había alguna otra parte por donde podía ir pero no estaba del lado equivocado jajajajaja hoy bien serio eso fue terrible uy ok al menos había suelo así otra cosa que no me gusta de este nivel volviendo a temas que no me gustan del nivel aunque realmente creo que no he mencionado mucho sobre ello pero bueno otra cosa que fue dime que dime que puedo regresar dime que puedo regresar por favor por favor y no recuerdo si se se feste de así que a los veo allá arriba ah espera no si es de safe state cierto 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 si aquí lo hice cierto jaja y ya me acabo de acordar ok ok ya no los veo entonces jaja ok ahora sí hablemos de las cosas que no me gustan de ink harbor 1 bueno ya mencioné el 1 que tuve que volverlo a hacer ya la tercera vez que tengo que hacer este nivel asqueroso 2 todas las estrellas están truculentas 3 me siento que siento que ha puesto todo al azar o sea parece que al creador le dio igual y lo puso todo al azar y 4 a veces cuando caes tienes riesgo o bueno eres propenso a caerte en fuego no no en fuego no eres propenso a caerte en superficies no deseadas como por ejemplo la tinta púrpura la tinta roja ya es otra cosa porque la tinta roja nada más te quemas pero a la púrpura es arena movilizado ha sido de hecho el mismo señor de teledón nos dije nos dice que nos va a matar de una así que eso es otra cosa por la que no me gusta el nivel porque a veces mario puede resbalarse y caerse sobre todo por la tinta azul que la tinta que resbala pero bueno si no necesariamente la tinta azul es buena a veces puede jugar tema las pasadas ok no señor fuego no se lo voy a permitir no señor y estrella perfecto y rigo ok no sé cuánto tiempo llevamos la verdad porque tuve que empezar otra tuve que empezar la grabación en otra en otro archivo así que bueno juntando los dos archivos ya veré cuánto quedan pero bueno estrella número 6 es con stop the infield las 8 monedas rojas del campo de tinta y va a ser el batalla pero no y que significa tinta sí para los que no lo sabían en qué significa tinta y para los que sí lo sabían pues ya que ok ahora a ver dónde están ok hay hay unas monedas rojas aquí cerca eso sí eso sí lo sé a ver mario puede subir mario bueno a tuve de esa manera entonces a veces no sé por qué mario no quiere hacer la voltereta de verdad no entiendo pero bueno ok primera moneda perfecto de hecho voy a empezar por recoger las maneras que me acuerde de dónde estaban a ver aquí según yo recuerdo había otra a perfecto bueno tal vez si fue un par cosa del destino el que tuviera que reiniciar esta grabación pero aún así no quise no quería volver a hacer este nivel y lo soy sincero pero bueno ok la tercera moneda roja a estar de ese lado pero como llegó aquí ya para acá ok perfecto perfecto de yo sé dónde está pero esta es donde hay otra otra y otras de donde hay tres más de donde tres más pero la séptima y la octava allá me acordé donde hay otra ok y así para efectos de de 100 monedas normalmente siempre activo este switch para practicar un poco para ver si logro hacerme con la mayor cantidad de monedas azules posible ok listo tercera moneda ahora vamos a por la cuarta ok no sé por qué hice la voz así no sé por qué estoy impostando pero bueno ok hay de hecho les cuento en la grabación poco y volviendo al tema de las grabaciones desechadas la grabación anterior me tomó a espera esa moneda no la estamos ya no haber contado ok perfecto ahora sí ya sé dónde están todas ya ok ahora sí lo que decía en esa grabación anterior me tomó casi una hora hacer esta estrella en serio tuve que estar haciendo cortes y cortes y cortes conforme va consiguiendo las monedas fue hoy en serio que fue demasiado desesperante y todo para que al final tienes que hacerlo de nuevo si fue horrible completamente horrible no te caigas cuidado que tinta roja abajo en cuidado que tinta roja abajo y la tinta roja es mala es mala es mala 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 con m de mala no sé qué diablo fue eso pero bueno ok ok todavía el conómetro sigue bien perfecto hockey entonces vamos a por las otras tres monedas que quedan que de hecho todas están y todas están del otro lado así que vamos allá ok de chover me de este lado porque creo que es un poco más seguro ajá perfecto ay y la verdad no estoy muy seguro se voy a hacer fast forward en monedas sigo estaba pensando lo porque siento que estoy haciendo esto más rápido que antes pero nada 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 creo que creo que con las monedas y me voy a tardar un poco así que preferiría hacer fast forward pero no ok sexta perfecto ahora la séptima se encuentra desde la auge es todo el dios a perfecto la séptima bien y la octava está en un lugar demasiado de nuevo les digo así que cuando llegue a esa parte definitivamente voy a hacer safe state porque si no me tomará toda la vida pero bueno ok ya verán de qué parte estoy hablando de hecho creo que esta parte está acá ajá perfecto está aquí ok ok así que 6 y a ver si logró la primera era claro iba a decir a ver si lo logró la primera y de repente boom bye bye ok bueno ok si aquí el problema es que está lleno de tinta púrpura ya sabemos que la tinta púrpura es tinta venenos tinta maligna tinta que te succiona como arena moviliza y de hecho creo que en este nivel puedo hacer el quicksand jumping pero bueno día a veces intento hacer el culto tan ya bien pero en serio es me cuesta mucho que me salga yo creo que más yo creo que hay que yo creo que hay que o espera voy a ser un safe state acá perfecto porque quiero ver si me sale el quicksand jumping ok ahí perfecto ok según yo tengo que subirme con el stick y no con el botón de saltar a través mensal y hoy me salió wow 6 ok no me esperaba eso wow wow si yo creo que si yo creo que hay que hacerlo con el stick porque cada vez colocó con el botón de saltar mario al final no salta y termina yéndose a la arena moviliza pero bueno pero wow en serio no esperaba que eso me saliera la primera ok voy a tratar de hacer nota mental y de pasarle el vídeo a javier lector para que vea para que vea lo que hice ok 6 veces de otra vez y donde estoy donde estoy menos mal hice este idea imagínense si no aunque bueno había hecho un debe ser hace rato pero igual quería quería hacer otro para cortar un poco las distancias ok ahora podré llegar hasta allá casi la mejor vamos mejor vámonos tranquilos o sea creo que no hay prisa además creo que esta vez llevo poco tiempo llevo menos tiempo del que llevaba en la grabación anterior entonces no hay problema igual con el fast forward ya esto se termina rápidamente ok perfecto y lo bueno es que sí también sé dónde apareció la estrella de hecho está cerca del principio o sea de hecho está justo enfrente del señor letrero donde estoy donde estoy a gracias de hecho está en ese agujero así que no cuidado muy 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 qué bueno que era tinta roja la que estaba abajo de mí ajajaja agarra la estrella mario gracias número 81 guau más de 80 estrellas genial ok y como les dije vamos a hacer el fast forward para la estrella que queda que son las 100 monedas así que vamos allá y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.